y suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo estás viendo el tiempo en vivo hola qué tal bienvenidos a esta nueva transmisión del tiempo en nuestra página web en nuestro canal de youtube y en todas nuestras redes sociales vamos a hablar con un personaje que va a llegar a un hito histórico en el fútbol colombiano el próximo partido en el que sea designado va a ser el número 400 de su carrera en la liga profesional del fútbol colombiano y pocos árbitros pueden decir de hecho ninguno lo puede decir en torneos cortos que ha llegado a esa cantidad de partidos en medio de un estadio con una tribuna rugiendo con dos equipos luchando por lo suyo y con todas las dificultades y la responsabilidad que eso implica llevar adelante un partido profesional del fútbol colombiano nos acompaña a esta hora en el tiempo wilmar roldán el árbitro internacional de más prestigio que tiene hoy en día el fútbol colombiano wilmar bienvenido y lo primero que le quiero preguntar es qué significa eso llegar a una cifra tan alta de partidos y con y con esa responsabilidad siempre de estar ahí a cargo de 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 controlar las dos pasiones que chocan en un estadio bueno no cuando cuando comienza con los buenos días disculpen los buenos días para todos uno cuando comienza cualquier profesión pues no no cree que va a trascender en el tiempo y que su su día deportiva va a llegar hasta estos extremos pero igual cada partido yo lo he disfrutado mucho y llegar ahora cuando yo escuché la noticia que llegaba a 400 partidos pues la verdad uno hace como una retrospectiva y lo que dice usted verdad tantos partidos tantas situaciones tantos estadios tantos momentos y es una lluvia de emociones de situaciones que le vienen aún a la cabeza que a veces queda uno como estupefacto ante la magnitud de esta situación pero bueno son ya con este año 21 años de carrera de fútbol profesional colombiano prestando mis servicios de la forma más honesta transparente y siempre con la disciplina y el esfuerzo y la fe en dios que siempre me ha caracterizado y y eso es como lo que a mí me da mucha tranquilidad que trascender en el tiempo siempre ha sido basado en en el esfuerzo y dedicación me llama la atención una parte de la respuesta si usted dice disfruto cuando estoy arbitrando uno como disfruta sabiendo que tiene tanta gente encima a eso es una es una pasión eso es inexplicable yo cuando yo puedo estar en un momento triste de que uno puede tener en la vida pero a mí me llega una designación de un partido y ya me cambia el semblante me ilusiono el corazón me palpita diferente ya pienso en el partido empezar a prepararlo a ver cómo están los equipos como están los jugadores entonces es una adrenalina que así lo disfrutado toda mi vida yo he sido un amante de mi profesión desde los 10 años soy árbitro entonces esto no es que fue una pasión de un momento a otro no yo desde niño quise ser árbitro y ese fue el sueño que tuve los otros querían ser futbolistas profesionales yo gracias a dios le coloqué todo el empeño y el sacrificio y el trabajo duro para lograrlo porque quería ser árbitro ya que árbitro de pronto se quería aparecer bueno eso es una historia es que ya varias veces la he contado pero fue un tema de que yo estaba en quinto de primaria en la escuela urbana de varones en remedios en el nordeste antioqueño y la profesora pita un penalti y a mí me gusta jugar fútbol también obviamente a mí siempre me ha gustado el fútbol y y esa ocasión estaba de arquero y le protestó a la profesora diciéndole que eso no era penalti que se había equivocado muchas veces cuando yo pito un penalti lugares me protesta no me dicen que no es penalti me acuerdo de ese niño de 9 10 años protestándole a la profesora que no era entonces le dije que no que no era penalti yo que es que si yo sabía pintar y le pues venga yo yo pruebo y yo creo que pronto lo hago mejor que usted y era como un reto con ella y me prestó el pito de piñata y me fui para la tienda de la escuela y conseguí un estuche un bombón que cuando eso solamente era de color rojo y un estuche de cajita de chifre y era amarillo y bueno hice la mímica de que era un árbitro y y empecé a pitar el partido y todos mis compañeritos hacían caso a lo que yo les decía y yo creo que ese fue el detonante ese fue el origen que hizo clic en mí yo dije no esto lo mío vamos para adelante y ese fue como el inicio de de querer ser árbitro un niño de 10 años querían ser árbitro bueno el jugador de fútbol cuando comienza quiere parecerse el de las épocas para que quería parecer al pibe o a willinton ortiz o los de ahora se quieren parecer a james afalcado a qué árbitro se quería parecer wilmer ronda bueno yo cuando comencé a mí siempre me gustó ver la copa libertadores desde también desde esa edad temprana de los equipos colombianos cuando cuando esa era una modalidad que jugaban los dos equipos de colombia contra otros dos equipos argentinos brasileros chilenos y eran esas copas libertadores de 88 89 90 90 y bueno esa esa época ellos estaban muy ni pero ayer castril nadie quiere pero ese fue mi ídolo arbitral y a mí no me da pena decirlo así sea un tipo antipopular yo quería parecerme a él inclusive lo conocí alguna vez le dije maestro no fui capaz de llegar ni a los tobillos a usted y se rió me dio un abrazo y me dijo usted no me llegó a los tobillos ya llegó hasta la luna entonces fue algo también muy bonito y fue antes de una final de copa libertadores que lo puede conocer primero por primera vez y un dato anecdótico ese de ese momento fue que yo le dije maestro la roja que saque en ese partido se la voy a dedicar a usted y resulta que la primera vez en una final de copa libertadores que no que un partido sale sin tarjetas ni amarillas ni rojas fue un dato también muy 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 excluyente en ese momento pero me da pie para preguntarle una cosa que le quería preguntar más adelante pero se la quiero preguntar ahora que me toca el tema de de castrili y que castrili pues su pues ha sido su ídolo como árbitro a castrili era duro era un árbitro al que al que poco se le podía hablar al que su gestualidad en la cancha era durísima y muchos dicen que usted es lo mismo que usted que a usted a veces no se le puede hablar en la cancha por eso yo yo a veces veo vídeos de castrili en youtube y y yo digo no este este tipo es inalcanzable y yo y fue la verdad cuando yo le dije a él que no que no le pueden llegar a los tobillos porque porque él él era impávido ante una protesta ese vídeo que tiene con maradona expulsándolo en un bocabeles el estadio cayéndose y el tipo el señor hielo no no yo soy un poquito más de sangre caliente y la verdad es cuando tengo que ir al frente hoy sin problema pero no es la verdad es tema de personalidad cierto pero pero no castrili me enseñó es que uno como árbitro para entrar a a un estadio a una cancha tiene que ir carácter el coraje el valor la personalidad todos esos valores que que lo hacen a uno diferente y eso es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida usted es muy frío en la cancha usted a veces uno lo siente que el jugador le habla no digo que no lo escucha pero no le hace ningún gesto algún jugador de pronto lo ha hecho reír en la cancha o lo ha hecho reaccionar de alguna manera hay jugadores que si uno tiene buena onda con algunos jugadores pero con esos jugadores lugares cuando un canzone que yo sé que quieren vender humo a ir a saludarlo uno de bien pero después salen a hablar mal de uno ellos ya los tengo identificado a todos ellos ese jugador que me va a ir a hablar no la verdad cero importancia porque yo sé que usted va a ir a hablar lo que no es esas personas yo trato de evitarlas hay otros que que si son buena onda uno se encuentran en un aeropuerto o que son de acá de medellín y juegan en cualquier otro equipo y entonces le preguntan a uno por la familia por cosas así y hay una buena empatía y hay una simpatía con ellos también entre un terreno de juego pero no es con muchos porque yo cuando entro un terreno de juego la verdad yo ahí no tengo amigos no tengo familia no tengo sino a mi equipo de trabajo bueno cuál es su equipo de trabajo ideal si lo podemos llamar de alguna manera con el que mejor se complemente de pronto algún algún asistente arbitral con el que se complemente mejor algún ahora que hay bar algún bar con el que se complemente mejor tiene de pronto algún preferido por llamarlo yo yo de los que ya no están los dos mejor asistentes con que yo trabaje voy a voy a decir 4 eduardo díaz que es bogotano el mejor de todos los tiempos en colombia eduardo díaz el segundo abraham gonzález cartagenero también un tipo espectacular mauricio camargo de boyacá y hoy en día alessander guzmán que todavía está activo eso es como con esos cuatro me voy para al partido que sea así sea en júpiter ok recordemos el primer partido un millonario 11 caldas en bogotá de que se acuerda en ese 2003 hace 20 años a eso fue una cura porque yo bueno la gente que pronto no conoce la historia de uno no no sabe lo que no ha pasado cierto para llegar a conseguir sus objetivos yo solamente tiene 22 años en ese entonces y yo me había venido de remedios una mochila llena solamente de ilusiones no te llaman nada desafortunadamente he sufrido el de la pobreza de las necesidades económicas y y que bueno como cualquier soñador cualquier persona que luche por por encontrar una salida a contrarrestar esas necesidades yo quise hacerlo y me vine para acá para medina a pasar mil necesidades pero con ese objetivo yo quería ser algo profesional entonces yo debuté enlace en el 2000 en el 2001 2000 2001 después en la ven en 2002 y bueno salió en en la casa y en la pieza donde donde yo vivía y me dijeron que tenía que llamar al secretario de la comisión arbitrar un señor de apellido roso en ese momento y y entonces bueno yo creo que el teléfono lo llamé a profesor de frente no entonces yo con el teléfono y con hojita y con lapicero y empecé a escribir el mejor bueno roldán pita millonario once caldas 330 estadio el campín y bueno no va copiando y no no cae en la cuenta y empecé yo a leer millonario once caldas yo profeso que un partido de reserva y un partido de reserva no mi hijo es el debut y el de hubo que el debut profesional usted gusta el domingo a no hasta ahí llegué ahí hay que emociones no no porque sea uno de ese momento sea uno de este momento y pensé en llamar a todo el mundo a mi mamá hermanos a todos pues que uno había 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 tenido mucha mucha necesidad yo y yo luchaba por eso nada más yo decía yo quiero ser árbitro profesional yo quiero hacer eso hace lo que y bueno no es y bueno vamos a meternos de partido no meternos de partido y que usted con con ese momento era el mejor asistente del mundo de los jorge arango el seco arango el seco en medellín que había venido de francia 98 y en los presidencialmente abraham gonzález de cartagena y bueno y y fue todo un tema porque yo no había llegado a montar un avión grande y está el profesor jorge arango me recogió aquí en san diego y me explicó todo para hasta llegar a al avión y me fui mirando la ventana todo vino eso fue un tema muy muy de mucha emoción de mucha emoción así porque todo me emociona porque no la verdad ya en el epílogo de la carrera tiene que saber que esos buenos recuerdos los atesora uno para seguir adelante y nada ya pues ya va a llegar al al camerino en el campín la comisión arbitral que sabe el doctor chalela estaba el doctor ferrer y el general peña que me dieron la confianza fueron hasta el camerino deciden bueno mijo ahí tiene el partido queremos ver ese fuego que usted tiene esa entrega así como ha hecho en la segunda división lo queremos ver aquí porque yo en el 2002 había quedado el mejor árbitro de la segunda división en colombia entonces me gané eso a punta de esfuerzo y el dato curioso es que cuando bueno no le campina había un túnel para entrar como por la portería de atrás sin correcta en corte y en norte y a mí me empieza a tener nerviosismo me empezó a temblar todo y la respiración se me agitó demasiado y entonces yo empecé a rezar un padre nuestro fue lo único que yo me acuerdo que yo decía no pero qué pasa si ya he pintado muchos partidos porque estoy así y claro cuando entró y veo el camping lleno y dos equipos espectaculares porque ese once caldas al año siguiente quedó campeón de la copa libertadores y bueno yo dije no vamos que esto es lo mío y y ahí empecé me encomendé mucho adiós a la virgen y íbamos para adelante y fue un partidazo faltaron los goles esa tarde pero pero ahí marqué ahí fue el primer partido y me han pasado prácticamente 21 años y 399 partidos imagínese más ciento y pico de copa libertadores no porque ese es otro otro detalle que hay que tener en cuenta ningún árbitro tiene dos partidos libertadores que usted ese es esa es otra frutilla así como la copa américa también soy el árbitro con cinco copa américa si 16 partidos dirigidos también que es un tema impresionante pero la copa libertadores es otro otro tema porque como les digo yo soy hincha de la copa libertadores desde niño seguía veía los equipos veía esas confrontaciones contra flamengo contra palmeiras sao paulo que jugaba nacional millonarios américa y cali ya esperan eran noches de copa hermosa y yo soñaba con bien estar en un partido copa libertador algún día y vea hoy ser el árbitro ya llevo 108 partidos de copa libertadores también es inimaginable es algo que a mí también me llena mucho el corazón de de mucha felicidad y alegría porque son son momentos lindos son noches épicas de la copa y que yo he estado en 108 de esas finales incluía tres finales ocho semifinales ha sido hermoso todo este recorrido claro hay un partido Wilmar que es como su lanzamiento hacia el hacia el arbitraje internacional si mal no recuerdo es un clásico américa cali y lo estaban viendo usted de los instructores arbitrales de la conmemoria usted le tocó un partido bravísimo como fue ese partido a ese partido fue una cosa es mire los los clásicos regionales que ahorita vamos entonces en la décima fecha vamos a tener clásicos regionales lo espera uno con ansiedad porque el clásico caleño es es muy candente el clásico caleño de los de los tres clásicos importantes pues del bogotano el de el antioqueño del caneño es el clásico caleño es el más bravo es el más bravo por todo es más fuerte más aguerrido se dejan la piel en cada pelota y ese partido la verdad fue por la noche maña creo que era el técnico de la américa era una américa también con pablo armero arango no se tenía un combo bravo el cali también con mucho jugador bueno y milton rodríguez era delantero de equipo y bueno ese partido la verdad metiendo corriendo los jugadores dejando todo en la cancha y un momento que un problema en el área técnica donde humana es lo que le pega el técnico del cali un puño y hasta ahí llegó porque los hinchas empezaron a tumbar porque cuando eso teníamos los estadios con alambre con con mallas y empezaron a tumbar esas mallas y el partido lo que le iba perdiendo en la américa y lugar ahora no déjame venir porque yo le dije vámonos muchachos porque nos van a matar a todos aquí y me acuerdo que los jugadores del américa roldán no 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 te vas y yo le dije no vamos y habían tapado el boca túnel y no la gente ya estaba metiendo y bueno la verdad un partido con con mucho quilate con con mucha presión pero supe sortear todos esos momentos difíciles en en ese juego y de ahí dijeron no este este pelado yo tenía como 27 años en esa época dijeron no ese pelado vamos vamos a jugándola por él y y al año siguiente pité cuartos de final de copa libertadores bueno cuál es el partido que dice wilma roldán este este es el partido más bravo y el que mejor saque nada es que yo he pitado muchos partidos bravos y pero a ver yo a ver en en colombia los clásicos todos son difíciles de llevar todos los clásicos yo he pitado como 13 clásicos bogotanos lo mismo número como el caleños y como 14 clásico antioqueños esos partidos son muy muy difíciles yo creo que ahí ahí ponía a prueba al árbitro desde la parte física de la parte mental los clásicos las finales yo me acuerdo una final que la verdad fue una final de las más duras que yo dirigió mejor colombiano que fue junior equidad en el 2010 fue un partido que inclusive vaca hizo el gol ahí desde un rebote con ramos que era el arquero de equidad y que un campeón juniors a esa noche pero uno de los partidos que incluso si yo lo tengo en una memoria y lo veo de vez en cuando porque ese partido la verdad exigió como nunca yo creo que otro partido que me haya exigido a mí de esa forma fue la final de la copa libertadores boca corinthians y la final de la copa américa chile argentina creo que son los tres partidos que a mí más me han exigido de la parte mental y de la parte física para poder controlar un juego y llevarlo a buen puerto bueno a espaldas suyas estoy viendo los balones veo dos balones del mundial del 2014 veo unos balones que creo que son de finales de copa libertadores de que de qué se trata cuál es ese recuerdo con esos balones que tiene atrás bueno eso esos balones es un significado muy especial porque bueno como lo tú lo dices uno tiene sueños y los va cumpliendo y yo siempre quise ir a un mundial porque soy seguidor de los mundiales desde que tengo uso de razón y bueno haber estado en dos mundiales haber estado un mundial y después de haber estado en otro pues estar en dos mundiales para mí fue algo también culme en mi carrera y esos balones yo los tengo como tesoros porque yo cada balón que tengo representa un partido importante de mi carrera y de las finales de copa américa de la copa libertadores de los torneos entonces cada vez que los limpio puedes tocar el balón me traslada a ese momento de la cancha del partido de las situaciones de juego entonces es algo como como bien interesante que me llena de mucha emoción y digo bueno recordar que uno también ha hecho cosas muy muy importantes dentro del ámbito del fútbol como en mi rol de árbitro wismar después de que usted ha venido a dos mundiales seguidos el hecho de que en este último no hubiera habido un central colombiano que significa fue una total injusticia una total injusticia pero como yo le le digo a la hija mía a mariana que tiene 10 años y le enseño que la vida a veces no es justa la vida tiene momentos difíciles y yo le dije mi amor entendamos que la vida es así no es todo lo que uno quiera si fuera todo lo que uno quisiera sería muy fácil pero hay que tener momentos difíciles como este que atravesamos en familia para salir adelante y sobrellevar esta verdad porque yo sabía que tenía todas las condiciones y todo el mundo sabía eso hasta los que me dejaron por fuera sabían la calidad de árbitro con toda la experiencia con todo el bagaje con todo bueno con todo lo que uno tiene como como ser humano para poder ir a a este tercer mundial pero hay muchas cosas de trasfondo que no vale la pena tocarlas y y que como decía el gran johairo toro la verdad pelea sola bueno de los últimos años los dos árbitros más experimentados y también está con con dos mundiales está óscar julián ruiz y está usted en que en qué se parecen y que se diferencian nada me parece no es nada me parece no es nadie sí la verdad no él es una carrera también pito partidos importantes nadie va a negar lo que este señor hizo pero yo creo que yo he hecho un complemento lo que uno tiene que ser y parecer ser otro que uno lo que hace dentro de la cancha también lo tiene que refrendar fuera de ella entonces ese complemento complemento de ser un gran árbitro y ser una gran persona es lo que a mí me hace diferente claro que sí bueno wilbert algún partido que usted diga hoy la embarré hoy de pronto se volvió pitar algo o deber pita otra cosa el error que más me ha dolido en toda mi vida fue el error de américa chico eso no lo podemos negar y que ese error también me enseñó a mí de que de que me puso en contexto y me tiró al fondo prácticamente casi salgo del arbitraje por un error inconsciente porque un partido ya termina una final difícil y que uno lo esté terminando y en ese momento el jugador siga corriendo a hacer un gol yo cuando veo que lugares a la mitad la cancha cuando me volteo y estoy dando el pitazo inicial pero por lo le digo son son desantenciones pero que también hay jugadores que se las dan de vivos y que ese jugador que hizo eso sabe porque el estadio estaba lleno porque había trompetas había de todo y él dice que no escucho el silbato pero bueno obviamente que yo preso de esa situación y bueno ya cuando hay mucha gente que me dice que porque yo cojo el balón cuando termino un partido una final porque si yo hubiera hecho eso en ese momento no hubiera pasado eso entonces eso es como un simbolismo que yo tengo y présteme en el balón cojo el balón porque el balón de todas formas después viene para acá claro y y yo ya atesoro ese momento y digo si esto lo hubiera hecho en esa época no hubiera pasado nada porque el partido no tuvo ningún problema los 93 minutos pues a esa desatención entonces eso me enseñó me enseñó mucho a a entender que las cosas no iban a ser fáciles que uno cuando cae nadie va a estar ahí para apoyarlo a uno que gracias a dios me levanté fue por la honestidad y por la por los dirigentes que siempre han creído en mí y bueno eso fue aprender de del error y y madurar con él y fue difícil salir del del fondo pero a punta de esfuerzo y sacrificio volvía a relucir y mire en el árbitro que me convertí claro que sí bueno Wilmar así como le pregunté hace un rato que algunos algunos jugadores dicen que usted no se le puede hablar hay gente que también dice que usted no le hace caso al bar como es la relación con el bar y cuál es su opinión sobre el bar nada el bar es una herramienta buena una herramienta que lo saca uno de apuros cuando el error es obvio claro y manifiesto pero cuando yo estoy pitando un penalti que veo el contacto y después me llaman a decir que no que es que ese contacto no es suficiente si yo veo el mismo contacto que vi en la en tiempo real yo yo me quedo con mi decisión y ellos lo saben y todo mundo lo sabe que a mí me tienen que mostrar la prueba de que yo me estoy equivocando si no me la muestran es obviamente facultativo el protocolo nos permite que la decisión final la va a tener el árbitro entonces vemos eso de que cada llamado del bar del árbitro se va con el llamado el bar y eso no es así estaba erróneo ese concepto es de que el árbitro tenga esa posibilidad de observar otra vez una situación para esclarecer si es o no es una falta si es o no un penalti si eso no es una mano entonces son temas que obviamente yo he tenido que vivir pues con ese con ese remoquete como se dice de que activar no dio el bar cuando cuando yo desafortunadamente tengo una mala posición o una mala interpretación y me salva excelente yo vengo para mi casa feliz pero cuando me llama a ver cualquier cosa ya que yo me empiezo a rascar la cabeza a decir para qué me llamaron a eso si aquí no hay claridad entonces ese es un tema complejo y con los jugadores no yo me conocen a mí llevo 15 años ganándome el premio mejor árbitro de este país votados por ellos mismos entonces eso para mí es un premio muy significativo yo tengo infinidad de premios gracias a dios que me llegan a mi carrera pero ese premio que votan los jugadores en acol full pro es es algo lindo para mí porque ellos mismos votan al mejor árbitro y lo han hecho durante 15 años bueno wilman el jugador más difícil que le haya tocado dirigir en estos 20 años me ha tocado a mí luchar con unas figuras muy bravas pero el top 3 creo que es gerardo bedoya el curo cortés y teófilo gutiérrez oye el propósito del curo cortés el curo uno no lo veía pero el curo no revisa estadísticas y tiene una cantidad amarillas no no ese curo era muy bravo el curo era 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 bravo era chiquitico le medía uno el aceite y y uno le tenía que parar duro entonces cada partido que yo le dirigía a él sabíamos que había agarrado y por ahí también andaba por los laditos juan carlos quintero creo que también llamaba no y me tocó con bermúdez con el chicho con aristizado no con infinidad de jugadores pero así con lo que más guillerson gonzález bueno se me vienen aquí como el teacher berrío que en paz descanse el guigo no 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 había no en esa época primero habían había mucho track y había mucho capo como decimos en los equipos había mucho cacique y entonces uno pitaba un partido américa millonarios por decir algo y eso era 22 combos completos y entonces ahí uno eso me sirvió mucho para crecer porque era en ese entonces muy joven y sabía controlar los ímpetus a estos jugadores y el técnico más durado que le haya tocado el de aves a mí me tocó el pecoso era 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 muy bravo el pecoso era muy bravo el pecoso era muy bravo bernal era eran los técnicos que son que le mientan bien a uno y van también al frente pero igual como buena relación he tenido yo con los técnicos durante una anécdota con él con él con el chiqui en el chiqui garcía que dirigía al tolima en el 2003 y lugar en lo que decían y ya los llamó a decirle dejen el pelado quieto que pita bien es ese momento es muy bonito porque el mismo técnico diciéndole a sus jugadores que caran hogar y no se metieran con el árbitro porque le gustaba como pitaba es muy meritorio aparte de ese caso del chiqui algún otro después de algún otro jugador o algún otro técnico que termina el partido y venga y lo felicite o le diga o que le que le dé las gracias por lo que hizo no sé no no mucho yo tengo acá en colombia la mayoría la mayoría perdiendo ganando siempre han ido hasta el camerino a saludar a mena muchos ahorita que hablamos el tema de no la de no vida mía el mundial yo creo que ellos mucha gente iba a utilizar eso en mi contra y la verdad sentí fue el respeto y el reconocimiento de los jugadores y técnicos colombianos todos decían roldán para adelante hermano que para nosotros usted el mejor y eso la verdad a veces me salían hasta las lágrimas de la emoción porque porque fueron momentos muy difíciles y ellos muchos jugadores muchos técnicos se acercaron a decirme en eso y a nivel internacional tengo dos anécdotas con con dos técnicos brasileros uno una semifinal de copa libertadores boca corintians que ganó boca digo boca palmeiras que ganó boca en el en el estadio en sao paulo en el estadio de palmeiras y y terminó el partido con eliminado la semifinal del 2018 yo estaba en el camerino cambiando me charlando con los asistentes porque un partidazo muchas decisiones muchas situaciones y tocaron la puerta y me dieron roldán que lo necesita alguien a la puerta y yo le dije y quién me necesita y era y era luis felipe scolari cuando yo veo al señor y de pronto me va a venir aquí a reclamar por alguna situación me dijo señor vengo a felicitarlo por su labor perdimos como el y final eliminado de la final de la copa libertadores pero usted hizo un arbitraje perfecto así que lo venía a saludar muchas gracias por su profesionalismo y yo que como en choga y yo le hago maestro me yo le pague por por sus palabras yo siempre trato de hacer un buen trabajo me dijo excelente muchas gracias todo y se fue y ahora cuando caigo en cuenta yo le porque no me tomé una foto con él porque no le regale mi camisa o alguna cosa así porque uno queda como en shock y lo mismo en un partido antes de dicen para para el mundial brasil un partido muy complejo que yo pite en ecuador ecuador brasil con muchas situaciones con alison que lo eché como tres veces y el bar me lo hizo rectificar y tite fue y me felicito me dijo independientemente de todo que la crítica el logio usted para mí es el mejor árbitro del continente entonces son cosas que uno las atesora con mucho cariño porque son gente muy grandiosa y que le reconozcan a uno el trabajo ha sido espléndido siempre obviamente uno va a tener que luchar contra la crítica también esa crítica destructiva pero la verdad ha sido más lo bueno que lo malo bueno a propósito ya que ya que lo menciona tiene fotografía con alguien con algún jugador con algún técnico que consierve más allá de la de lo que llamamos nosotros siempre la foto que no sale es la que le toma al comienzo de los partidos no yo tengo fotos pero en a veces hablo con fotógrafos y ellos me mandan las fotos de los partidos tengo foto con riquelme con ronaldiño con neymar con messi con forlán con infinidad de jugadores con alexis sánchez con todo esto las tengo ahí atesoradas porque la verdad con con ronaldo el fenómeno con maradona que en paz descanse con ronaldiño cr7 con con ibraimovic bueno la verdad con muchos jugadores porque no pues gracias a dios ha estado al lado de mucho de mucho fenómeno futbolístico bueno wilmar como el futuro del arbitraje bueno eso es un tema que hay que ir analizando con calma porque sacar buenos árbitros no es fácil no es fácil tampoco es que uno cierre los ojos y marque el mapa de colombia y aquí está el de el mejor árbitro para los próximos 10 años o 20 años de nuestro fútbol colombiano es un tema que ir que lo con compás o con tranquilidad es un cambio generacional que se está dando también hay mucho árbitro joven hoy por hoy inclusive son tan jóvenes que el árbitro más veterano del fútbol colombiano vengo a ser yo y tengo 43 años entonces hay que darles paciencia yo creo que los chicos van a dar sino que obviamente el bar también de pronto en el buen sentido la palabra está cortando ese gran árbitro porque nosotros entramos a una cancha y estamos desprovistos de todas esas ayudas entonces vos tenías que mostrar una calidad superior hoy un árbitro no pita un penalti lo llama al mar no sé que una roja lo llama al bar entonces esa calidad ese esa ese plus ese como como ese instinto de superioridad de un árbitro superior se está perdiendo el gran árbitro se estará perdiendo yo creo que ya estamos hablando con el último de los mohicanos a quien ve que qué árbitro le gusta de los que vienen a mí me gusta en colombia tres árbitros tres árbitros yo no espina yo no espina del delquindío un muchacho joven serio carlos ortega de cartagena también trabajador le mete ganas y johnny nestrosa que yo sé que puede dar más de lo que mucha gente espera en el chocó esos tres árbitros en esos seis árbitros el estado obviamente recae en el peso del del arbitraje nacional en el futuro inmediato entonces yo creo que eso y abajo vendrán otros chicos obviamente que también puedan sobresalir pero me quedo con estos tres que todavía no están consolidados cien por ciento pero que van por ese camino bueno las dos últimas willman la primera su hermano es asistente arbitral cómo manejar el tema con su cómo manejar el tema de estar con su hermano ahí y que más a veces han compartido cuarteto arbitral a mí cuando me lo colocan me da mucha felicidad pero también me da nerviosismo porque él no es un hermano él para mí es un hijo es un hijo ya hemos compartido acá en colombia y también las partidas internacionales y bueno al menos le enseñado la disciplina la entrega el buen trabajo que sea serio que haga las cosas con lo que que marque una diferencia por su trabajo así que obviamente con él sigue compartido y me alegra que le esté yendo bien y yo sé que se puede dar mucho más de lo que él está haciendo hasta el momento bueno y la última willman allá no existe la limitación que había antes que los 45 años se cortaba la carrera internacional hasta dónde quiere llegar esa pregunta es compleja de de responder porque como le dije al inicio de la nota a mí me dan un partido y se me prende el fuego cuando no me dan partido yo digo ya como que la hora de irme entonces vivo como en esa dualidad pero no yo les he dicho a los directores de arbitraje acá en colombia y a nivel internacional si se me dan los partidos yo sigo sino más los partidos que yo me voy así de sencillo entonces no dependeré a ellos igual tengo el apoyo de mi familia de mi esposa lorena de mi hija mariana de mi suegra flor de mi mamá de mis hermanos de mucha gente que confiere en mí entonces yo creo que obviamente va a llegar el final no sé la fecha exacta pero cada partido que yo pito es como si fuera el último y eso es lo que tengo en mi mente así que esperemos que depara el futuro y vamos a estar preparados para lo que dios quiera perfecto pues le agradecemos mucho a wilma roldán por acompañarnos en esta charla en el tiempo la charla pues con anécdotas con con su historia pero también contando el presente y el futuro del arbitraje que tantos cuestionamos cuando nos sentamos a ver un partido de fútbol pero que son fundamentales para el desarrollo del viva wilmar que el próximo partido del 400 lo disfrute como lo viene haciendo desde el primero y muchas gracias por estar con nosotros no muchas gracias también nada agradecer a las comisiones arbitrales de colombia como les dije en el primer momento estos señores que han confiado y han creído en mí ahora la comisión técnica y la comisión arbitral actual con el profesor avendaño con el profesor y me son personas que han creído en mí y bueno ellos confían en mí los partidos y yo trato de ir a hacer mi mejor esfuerzo así que a ellos también les quiero dar una 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 gratitud inmensa porque ellos son los que tienen lapicero y ponen el nombre para un partido entonces a ellos también un dios les pague bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión del tiempo a través de nuestra página web de nuestras redes sociales y de nuestro canal de youtube nos encontraremos en una próxima oportunidad un gran día para todos la inmediatez veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital por eso suscríbete a nuestro canal de youtube y entérate de las últimas noticias especiales entrevistas documentales y mucho más contenido somos el tiempo